Danos hoy te juramos amor, danos hoy te juramos amor Mejores, creo que los peores tampoco, pero lo que sí queremos es hacerlos reír un poco Al público aquí presente, un aplauso bien grande y que no se les olvide volver en el año entrante Ahorita de los dolores, hoy los parientes de Fomuntá, te prometemos que vamos a abonar el cariño, el amor y la fe católica Y la fe en nuestros hijos, para que nunca abandonemos nuestra iglesia, para que siempre seamos unidos y seamos padres e hijos de ejemplo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Rueda por nosotros los peores Te traemos esta ofrenda floral, de parte de todos nuestros compañeros de la administración municipal Te traemos esta ofrenda floral, de parte de todos nuestros compañeros de la administración municipal Te traemos esta ofrenda floral, de parte de todos nuestros compañeros de la administración municipal Te traemos esta ofrenda floral, de parte de todos nuestros compañeros de la administración municipal Te traemos esta ofrenda floral, de parte de todos nuestros compañeros de la sing 對 Señoras y señores conocidos, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, salve. Hoy echarles una canta pa' recordar a mi tierra, pa' que le escuche mi patria y que traspase la brosera. Qué alegría la que me da de ser un buen campesino, de bailar una guabina y tocar un torbellino. Para poder ver la romería. La muchacha bonita me diga que me dio al lado con tus ojitos, mi llamo, este tiene bien enamorado. Allá en mi casa yo tengo poteches pa' recoger, perro, maquita y gallina, quito igual, escoger. No lo cuantas manchata que quieras ser mi mujer, que quiera vivir mi ritano, que no te va a comprender. No lo cuantas manchata que quieras ser mi mujer, que quiera vivir mi ritano. Romería que se respete, ha de siempre ir con a mis hijos. Van todos los vecinos y los padres con sus hijos. ¡Vamos! 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 Hoy venimos con respeto a adorarte y darte mucho amor. Gracias. 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 Gracias.